Evangelio de hoy, viernes 2 de junio del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los doce hacia Betania. Al día siguiente cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre, al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas. Se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera le dijo, que nadie más coma de tus frutos, y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo, y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas, y los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba, ¿Acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús, Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió, Tengan fe en Dios. Porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña, retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. Y el Padre que está en el cielo, les perdonará también sus faltas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Amada familia, para meditar el día de hoy este texto del Santo Evangelio, tan denso y rico en contenido, profundicemos en los siguientes cuatro puntos de reflexión. En este primer punto, reflexionemos sobre la actitud que tomó Jesús al entrar en el Templo de Jerusalén. En este relato bíblico, nos muestra una de las pocas acciones cometidas por Jesús, donde se le nota molesto, enojado, pues no duda en expulsar a los vendedores que profanan la casa de su Padre. Esta acción de Jesús fue motivada por su celo por la casa de su Padre y su deseo de purificar el Templo. Jesús actuó con amor y compasión hacia los pobres y necesitados que estaban siendo explotados por los comerciantes del Templo. Por lo tanto, su coraje no fue una manifestación de pecado, sino un ejemplo de su justicia y amor por los demás. Jesús experimentó coraje debido a su naturaleza humana, pero su acción fue motivada por su celo, por la casa de su Padre y su amor por los demás. Su ira no fue un pecado, sino una reacción justa y necesaria ante una situación que iba en contra de la voluntad de Dios. Jesús vino para reconciliar la humanidad con Dios y mostrarnos el camino hacia la vida eterna a través de su muerte y resurrección. Por eso mismo, al ver cómo la casa del Padre era objeto de burla, no dudó en actuar de esta forma para impartir justicia. Aunque el coraje, la ira, el enojo, no son por defecto un pecado, sí son emociones que impulsan al humano a realizar acciones que en muchas ocasiones terminan en catástrofe. Hay que dejar claro que no podemos justificar nuestras acciones cometidas a causa de estos sentimientos. Pues aunque muchas veces las vivencias del día a día, comentarios o críticas recibidas, o incluso las lesiones físicas nos encausan a este mar de sentimientos erráticos, no debemos guiarnos o motivarnos por estas emociones, pues muchas veces nublan nuestra vista. Es importante aprender a manejar nuestras emociones de manera sabia y justa, para evitar caer en acciones que son en efecto pecado. En cambio, debemos buscar la justicia y la reconciliación, y dejar que el amor y la gracia de Dios guíen nuestras respuestas emocionales. En este segundo punto, reflexionemos sobre las intenciones que tenían los sumos sacerdotes y los escribas. La envidia puede ser muy dañina, tanto para la persona que la siente, como para los demás, y se puede manifestar de muchas maneras, como la crítica constante hacia los demás, la falta de apoyo y la incapacidad de sentirse feliz por los éxitos de los demás. Estos comportamientos pueden crear ambientes difíciles de manejar, tanto en el ámbito laboral como en las relaciones personales. Además, la envidia puede afectar negativamente la autoestima y la felicidad de la persona que la siente. En lugar de concentrarse en sus propias metas y deseos, las personas envidiosas se enfocan en lo que los demás tienen y lo que ella no posee. Esto puede llevar a una sensación de insuficiencia y frustración constante. Por lo tanto, es importante reconocer y combatir la envidia en nuestra vida. Una forma de hacerlo es practicando la gratitud y concentrándonos en lo que sí tenemos. También es importante reconocer que cada persona tiene su propio camino y sus propias metas, y que no hay necesidad de compararnos constantemente con los demás. Otra forma de combatir la envidia es fomentando la empatía y el apoyo hacia los demás. En lugar de sentir celos por los éxitos de alguien más, podemos sentirnos felices por ellos y ofrecer nuestro apoyo y ayuda en caso de ser necesario. Por lo tanto, es importante reconocer y combatir la envidia en nuestra propia vida, practicando la gratitud, la empatía y el apoyo hacia los demás. Además, es importante recordar que la envidia no es una emoción positiva ni constructiva, y que puede ser muy dañina para nuestra salud emocional y mental, Si no trabajamos en nuestro propio desarrollo personal, para superar las emociones negativas, sin duda estaremos encaminando nuestras vidas al fracaso. Si envidiamos a los demás, nuestros meros esfuerzos no nos permitirán ser totalmente felices. En este tercer punto, reflexionemos en esta frase del Evangelio. Tengan fe en Dios. ¿Cuántas veces sentimos que no somos escuchados? Hermanos en Cristo, tengamos fe en Dios. Este es un fuerte llamado hoy en día para todos nosotros, pues sin duda alguna, cuando vemos que los problemas nos superan, cometemos el error de reprochar al Señor que se ha olvidado de nosotros. Por eso nos preguntamos, ¿qué significa tener fe? Significa confiar fielmente en que Dios nos ama, y que siempre nos proporcionará el mejor resultado para nuestras vidas. Aunque a veces no entendamos exactamente lo que está sucediendo, significa que seamos conscientes de que Dios siempre nos está guiando a lo mejor para nosotros, y que confiemos en Él para obtener lo que necesitamos. Hoy Jesús nos dice que podemos pedir todo cuanto necesitemos, que no importa que tan grande sea lo que deseemos. Todo nos será dado, pero debemos pedir con fe a nuestro Padre Dios, pedir y tener la certeza de que se nos concederá. La fe no admite dudas, como en aquella tierna historia donde toda una comunidad se reúne para orar y pedirle a Dios que pusiera fin a un verano intenso que estaba acabando con los cultivos. Solo un niño asistió a las rogativas con paraguas, convencidos que en ese mismo instante Dios enviaría la lluvia que tanto necesitaban. Hermanos, que nuestra fe no vacile que esté puesta solo en Dios, y así podremos ver maravillas. En este cuarto punto, reflexionemos sobre la siguiente frase. Cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Esta frase nos recuerda que la oración es más que una simple petición. Al pedir algo en oración, debemos creer que ya lo tenemos y confiar que lo recibiremos. Efectivamente, la oración es nuestro mayor recurso, nuestro mejor baluarte. Sin la oración, nunca seremos escuchados. Por fuerte que gritemos auxilio, nunca seremos escuchados. Esta actitud de fe nos ayudará a manifestar lo que hemos pedido. Si creemos que nuestras oraciones serán respondidas, tendremos más motivación para orar y confiar en que Dios nos ayudará. Si nos mantenemos enfocados en la fe, podemos ver cómo Dios trabaja en nuestras vidas para conceder nuestras peticiones. Cristo nos muestra la importancia de poner a Dios en el centro, de estar unidos a Él, y la forma de estar unidos es vivir con fe en cada momento de nuestra vida. Cuando vivimos cada día así, dejamos entrar a Dios en nuestros corazones para transformarnos en sus hijos muy amados. Ahora cuestionemos nuestro corazón para analizar nuestra propia situación confrontándonos con la palabra de Dios. ¿Hago respetar la casa y el templo como un lugar de oración y encuentro con Dios? ¿Tengo claro mis compromisos con Dios? ¿Oro por los dirigentes y líderes religiosos para que el Señor los guarde de caer en la tentación? ¿Siento que mi fe flaquea en ocasiones? Oremos. Señor Jesucristo, te pedimos por todos los que están alejados de ti, por aquellos que se dejan vencer de las tentaciones y te cambian por las riquezas materiales. Te pedimos para que respetemos la casa de oración de tu Padre, que cada que te visitemos lo hagamos con amor, con regocijo, con mucha devoción. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones. para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.